El proyecto busca un acercamiento a la colección desde una perspectiva crítica y para ello hemos seleccionado una serie de artistas que creemos que son muy representativos del cine feminista. Nuestro objetivo para este año es el de digitalizar y comisariar una serie de películas de Sandra Lajir y para ello es muy interesante la simbiosis que hemos hecho entre alumnos de Archivo y Comisariado. En el momento en que los estudiantes están trabajando en compilar una bibliografía completa de textos primarios, escrita por Sandra. Esperamos curar un programa de estos películas que pueden viajar a España y internacionalmente. Sería maravilloso poder extender el trabajo de investigación de cine experimental y de recuperación de este tipo de cine feminista, además, no solo en Londres, sino traerlo quizás a nuestro país, a nuestra región o entorno. Gracias. 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 Gracias.